La idea es poder prolongar 180 días más el trabajo de la Comisión Investigadora de Tierras Rurales, no nos ha alcanzado el tiempo de esto que termina a fines de diciembre para la cantidad de casos que han sido denunciados por parte de pobladores y vecinos de la provincia de Río Negro en toda su geografía. Hemos avanzado, sí, en la conformación de alrededor de 30 expedientes de los casi 50 casos que hoy tiene la Comisión en base a denuncias. Y bueno, la idea es retomar el trabajo, continuar el trabajo y poder dar la posibilidad de justamente abarcar muchas más denuncias que nos llegan permanentemente. La única modificación que proponemos para el proyecto es que se levante la suspensión que habíamos hecho para la transferencia que debe hacer la provincia de Río Negro de Tierras, sí, con un condicionamiento que es que pasen por la Comisión para avisar, para revisar y dar un visto bueno sobre las actuaciones y esto va a llevar unos 30 días más o menos dentro del plazo de tramitación que tiene cada uno de los casos. Y de lo actuado hasta aquí, ¿ustedes ya han hecho algún informe en elevado a algún organismo de control lo hecho? Sí, hemos elevado varios casos a la Fiscalía de Estado. Hay un informe preliminar sobre todos estos casos que lo estamos haciendo público ahora por estas horas y además vamos a trabajar también el próximo lunes allí en la zona de la Huayteca que es cercano al Bolsón, en el paraje Los Repollos, con todas las comunidades de esa zona justamente para un poco fijar una estrategia conjunta con las comunidades que ya han hecho el relevamiento de la ley 2660 que hace relevamiento de tierras de pueblos originarios para establecer un mecanismo común para abordar estos temas que tienen que ver con algunas cuestiones, por ejemplo, con la propiedad comunitaria que no está prevista en nuestra ley de tierras para ver cómo aterrizamos de alguna manera todo ese trabajo que también están realizando el CODESI en todo el territorio renogrino y poder darle también un marco real, que no sea únicamente un relevamiento sino que además tenga la oportunidad de ser aplicada.